Hola mi gente latina, nosotros nos encontramos hoy en los canales de NOSA TV Canadá. Estamos en el show de Marta Checa y tenemos invitados de lujo. Tenemos a Alexia María y Carlos Alberto Guerra. Bienvenidos a este programa. Ustedes están preparando un evento maravilloso para este 12 de septiembre. Cuéntanos un poquito Alexia. Sí, muchas gracias Marta. Este evento es para recargar fondos para mi primer disco. Y en este evento va a haber mucho baile, música, comedia y comida. Ay, qué interesante. Y cuéntame, los artistas que estarán participando, ¿quiénes son? Sí, es Tony Luna, es un comediante muy bueno. Manuel Guillén, que viene de El Salvador, Mara Chesos Cayos. Y Carlos Alberto Guerra. Qué lindo, mira, tenemos aquí a Carlos Alberto Guerra, que va a participar. Cuéntame, todo listo para el 12 de septiembre, ¿cómo será tu participación para este gran evento? Gracias Marta por el favor de tu atención y tu invitación. Y sí, mira, estamos preparados y listos para el día viernes 12 en el Tibetan Canadian Culture Center, invitando a todo tu editorio, que es bastante, y estamos listos, preparados. Qué bueno, los felicito. Esto suena que va a estar todo un éxito. Y el punto principal es realizar el sueño que Alexia tiene. Ella tiene muchas ganas de grabar su CD, vamos a apoyar a toda la comunidad. Pero cuéntame, ¿desde cuándo tú estás cantando, desde cuándo estás empezando tu carrera artística? Estoy cantando desde los cinco años. A mí me ha gustado modelar. Yo estudio en revistas, en comerciales, mucho en Toronto, Canadá, Estados Unidos y México. Pero mi pasión es por la música. Qué lindo, mira, dime, ¿en cuáles son los artistas con los que tú te inspiras para seguir tu carrera? Me inspiran Céline Dion, Whitney Houston y Gloria Estefan. Oh, qué lindo. ¿Cuál es el género de música que tú vas a interpretar en tu CD? Pues a mí me encanta la salsa y la cumbia. Oh, qué lindo. Y ahora nos puedes interpretar un poquito de un tema que sea tu favorito, como hacía a cappella. Bueno, voy a cantar como la flor por Selena. Como la flor con tanto amor me diste tú, se marchitó, me marchó hoy, yo sé perder, pero ay, cómo me duele, ay, cómo me duele. Ahora vamos a tener a Carlos Alberto para que nos interprete un poquito, para que el público escuche qué bella voz tiene también él. Muchas gracias. Claro que sí, voy a cantarles un pedacito de esa canción, a ver si se acuerdan. Con mi dolor causando penas voy vagando por ahí, no hay ni una frase de cariño para mí, todos me miran con desprecio y con rencor. Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir, que muchas veces lo he escuchado repetir, estas palabras que hoy me llenan de dolor. ¡Bravo! ¡Bravo! Y a todas las personas con respeto las invitamos para que nos hagan el favor. Yo quiero invitar al público y que me apoyen en este evento para recargar fondos para mi primer disco, porque este es un sueño que siempre he querido cumplir. Y por fin tengo el chance para hacerlo. Muchísimas gracias a ustedes por haber venido, muchísimos éxitos para este día y vamos a estar allí apoyando. Cuenten con Nosa TV Canadá para apoyar a todos los talentos de nuestra comunidad y a todo el público. Los esperamos esa noche. Muchísimas gracias. Gracias.